Adoraré a mi Señor, yo entraré en tu mando templo para adorarle. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu mando templo para adorarle. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Amigo, hombre, yo he cantido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. tu santo dentro para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo estaré tu santo dentro para adorarle. Conmigo muero el rancito, mi misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Conmigo muero el rancito, mi misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo estaré tu santo dentro para adorarle, adoraré, 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 adoraré Yo te aboraré, yo te aboraré, yo te aboraré, yo te aboraré. Con tu cuerpo renacido, mi misericordia sobre mí. Con tu cuerpo renacido, con tu cuerpo renacido. Con tu cuerpo renacido, mi misericordia sobre mí. Con tu cuerpo renacido, con tu cuerpo renacido. Yo te aboraré, yo te aboraré, yo te aboraré. Yo te aboraré, yo te aboraré, yo te aboraré. Yo me aboraré, yo me aboraré 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 No me derodaré, no me derodaré Oh Dios en el siglo remoto tu odio No me derodaré, no me derodaré No me derodaré, no me derodaré Oh Dios, si nos sièjor que rayamos en la barriga ¿Vate? Por cómo tu odiar me fue del castillo Con tu misericordia sobre mí, con tu hermana y corazón, yo enamoraré. Con tu hermana y corazón, yo enamoraré. Con tu hermana y corazón, yo enamoraré, con tu hermana y corazón, yo enamoraré. 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 ¡Gracias!